Con razón. Bueno, pero vamos, quiero que conozcan el resto del proceso. Por favor. Este es uno de los hornos. Aquí horneamos las piñas por 24 horas. Oye, ¿y para qué queman eso? No las quemamos, las cocemos. Ese humo les da el sabor. Pasemos aquí abajo, por favor. Sígan. Pase. Pase. Eso. Ahí, detén la mula ya. Este, aquí, luego que horneamos las piñas, las metemos aquí. Este es un piso especial para que cuando se muela pase todo el jugo. Bueno, pero este es un proceso antiguo, ¿no? Pues así preparamos el tequila platas a la antigua. Tengo que hablar contigo antes de que me vaya. Juan, ¿no quieres probar un poco de mezcal? Pruébalo, está rico. Sí. ¿Qué te parece? Está muy bueno. ¿Y? A mí también me urge hablar contigo. Estos aquí eran los antiguos depósitos de fermentación. Ay, Dios mío, a mí se me está haciendo tardísimo. En estos lugares no existe el tiempo. Aquí parece que no hubieran pasado uno o dos siglos. Para mi marido el tiempo no existe. Él sigue viviendo como si estuviéramos en las cavernas. Es muy conservador. No, más bien diría que es muy bárbaro. El solo saber que estoy aquí con ustedes lo pondría a púrico. Ven, mi amor, vamos. ¿Esto? No. Oiga, ¿que eso no se sube? Ay, no, ¿cómo crees? ¿No? No. Crábelo. No, ya lo probé. ¿Te lo recuerdo? Sí, muy rico. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor te... ¿Y mi tía, Sara? Está con su tía, la señora Leti. ¿Está enojada? Sí, mucho. ¿Le puedo ayudar? Tú no sabes hacer nada. Eres una simple criada. ¿Qué te crees, eh? Igualada. ¿Oíste el portazo? ¿Cómo no lo voy a oír si retumbó toda la casa? ¿Qué estará pasando? Pues, hija, por lo... Como se escuchó, algo terrible. O por lo menos no muy bueno. Voy a ver qué pasa, ¿eh? Porque si fue alguna de estas... Bueno. ¡Tonia! ¡Iras, Ema! ¡Tonia! Sí, señora. ¿Qué fue ese golpazo o portazo que se oyó? No lo sé, señora. Allá abajo no fue. ¿Cómo no? Aquí arriba no hay nadie más que Leti y yo. ¿Y no vas a decir que fuimos nosotras? Pero es que también está la señorita Virginia. ¿Virginia? Sí. ¿A qué las llegó? Hace apenas un momentito. Está bien, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tía, es que ya no aguanto. Me quiero morir. No digas eso. Cálmate, mi amor. Te va a hacer daño. Dime, ¿qué pasó? Es que... Es que no sé qué decirte, tía. No te entiendo, por favor, tranquila. Es que es horrible, tía. Si tú supieras... ¿Qué? Que yo tengo que saber qué. Bueno, esta es la mejor parte del recorrido. Pues sí. Pues te felicito. Es toda una industria. Me da mucho gusto ver que bien está todo esto. Verónica, a ti también felicidades. Gracias. Prueben, señores. Prueben, por favor. Lo mejor siento que producen. Por favor. No, no, yo no. A mí mi marido no me deja. Además, yo ya me tengo que ir. No, Irma, por favor, siéntate. Tu marido llega tardísimo a tu casa. Ay, no, pues sí. Pues no vale prevenir que lamentar. No, siéntate, ándale. Señora, ahorita ni siquiera quien la lleve. Pues eso sí, tienes razón. A ver, Juan. Salud. A ver, ¿cómo te parece? Salud. 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 ¡Mmm! Qué rico está, eh. ¡Mmm! Está buenísimo. ¿Qué opinan? Muy bueno, ¿no? ¡Fuerte! Pues, ¿qué pasa? Ay, ay, ay. Es que Juan... ¿Qué le pasó a Juan? Juan se fue a Jalisco. ¿A Jalisco? ¿Pero cuándo? ¿Qué es lo que pasa? Ay, ¿tú qué haces levantada? ¿Te ordenaron reposo? Ay, ya lo sé, ya lo sé. Pero es que quiero saber qué está pasando. Ay, no lo sé. Juan se fue y... ¿Qué pasa, mija? Es que no te puedo decirte, ¿ah? Es que... Es que Juan abusó de mí. Si me dejas, no me olvides. Por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Oye, Juan, qué mala onda. Que te vayas ya, quédate. Sí, te deberías de quedar aunque sea hasta mañana. ¿Cómo creen? Mi papá me está esperando. Pues, háblele por su telefonito. Además, viajar adelante por la sierra es muy peligroso. Sobre todo después de Qatar. No, es lo que le hemos cantado. No, ahí tengo el chofer. ¿Cómo creen que lo voy a tener más tiempo ahí esperando? Pero él podría haber comido con nosotros si lo hubieras invitado. Sí, hombre. En la casa del lugar para todos. Ya ves, habló la patrona, la dueña de toda esta región. Háblale a don Teodoro, dile que te vas a quedar. Hablamos al chofer y se queda en la siena con nosotros. No tienes que mandar a nadie, espérate. Yo mismo le puedo orar por teléfono. Bueno. Salud. Salud. Abusado, abusado con los lobos que ahorita están todos sueltos en la tierra. Salud. Fíjate bien lo que estás diciendo. Es que Juan se fue a ver a Verónica. Sí, eso no me importa, lo otro. Es que no sé cómo decirte. Juan me forzó a hacer el amor. Juan, ¿te forzó? Sí, pero no. Mira, tía, tú siempre me dijiste que había que llegar virgen al matrimonio y... Tú sabes que lo quiero mucho y que... Y que no puedo estar sin él y me pidió que lo hiciera y... Pues lo hice. Y ahora ya me dejó. ¿Qué pasó? Hace muchos años que no pasaba un momento tan agradable. ¿De veras, Irma? Pues me da mucho gusto porque tienes derecho a divertirte. Además, pues no le estás haciendo daño a nadie. Sobre todo que a estas horas mi marido siempre está en la cantina. Bueno, yo creo que ya es hora de irnos, ¿no? Ay, no, 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 no. Yo siento que si nos movemos se rompe el encanto. Pero nos podemos ir a la hacienda y la pasamos a gusto. Además, aprovechamos que está Juan. Bueno, si quieren yo puedo pedir algo rico de cenar y... Pues también quiero aprovechar. Quiero aprovechar para darte las gracias por lo linda que te has portado conmigo, Irma. Ay, no, no, no. Si mi marido se entera, me mata. No, él no tiene por qué enojarse. Además, si quieres, mandamos a alguien que lo invite a él también. No, no. Pero si nos va a echar a perder todo. Va a llegar hasta atrás. No, no, no. Si llega mal, lo regresamos a su casa. Ay, qué bueno que vinieron a vivir aquí. Mi vida ha cambiado tanto desde que llegaron. Salud. Salud. Salud, profesor. Salud. Gracias, papá. Gracias. Permíteme. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, diga. ¿Papá? Hijito, estoy llegando a la casa. Mira. ¿Cómo se encuentran las cosas por allá? Cuéntame. Sí, hay algo... Bueno, te comentaré más tarde. Mira, me preocupa mucho el asunto ese de que no fue Verónica la que puso el fax. Dime, ¿has tenido oportunidad de hablar con ella solas? No, ninguna. Bueno, en cuanto sepas algo, me llamas. Salúdeme a todos. Sí, hijo, adiós y cuídate. ¿Qué pasó? Nada. Nada. No sé. Hay algo raro. Raro. Sí. Ven, vamos arriba. Sí, vamos. Acompaña. No te preocupes. Eso me temía que hiciera Verónica para atrapar a Juan, pero tú realmente me decepcionaste. Perdóname, es que lo quiero mucho. Te juro que no pensé en atraparlo. Lo siento, pero yo te eduqué de otra forma. Creí que tenías la suficiente sensatez y dominio de tus emociones como para ser digna, respetarte a ti misma. No me digas eso, tía. Nada me importa más que lo que tú pienses de mí. Por favor, te quiero mucho. No sé ni qué decirte. ¿Están aquí? ¿Se puede, mis brujitas? Hasta la dormida. No quiero que tu tío se entere. Vamos. Pero yo sí quiero que lo sepa. Quiero que me diga qué va a pasar con Juan, si me va a responder o no. Pues, ¿qué pasa, mujeres? Pues, ¿qué relajo es este? ¿Qué pasa? Teo, ¿tú sabías que Juan fue a ver a Verónica? Claro, pues, y yo lo mandé. Pero, mi amor, ¿no te das cuenta de que esta niña sufre horrores de pensar que Juan está enamorado de Verónica? ¿Ah? ¿No ves que Verónica no puede convencer de que no se case conmigo? Verónica no es capaz de hacer eso. Es que si a ella no le está yendo bien, a lo mejor quiere a Juan. Mi amor, pero si tú misma les enseñaste la carta de Verónica donde dice que es muy feliz, entonces, ¿cuál es el problema? Pues, entonces, ¿por qué mandaste a Juan a verla? Eso es asunto mío. Yo por eso estoy muy triste. Bueno, ya, déjense de tarugadas y vamos allá abajo que tenemos visita. ¿Quién? José. Ah, por cierto. Juan acaba de hablar y dice que se va a quedar a dormir allá. Y no hace tarde. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara, Teo? No, 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 yo sospecho que es un mal momento. Mira, yo mejor me voy. No, 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 que te vas ni que ocho cuartos. No pasa nada importante. Es uno más de los berrinches de Virginia. Bueno, mujeres, ya sabes, ¿no? Nuestras mujeres bajan en un momento. ¿Y tú crees que Leti podrá bajar como está? No te preocupes. Vente, vamos a la biblioteca y las esperamos. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, no seas mala. Ayúdame, dame una manita. Ay, ay, ¿piensas bajar? ¿Estás loca? Ay, ya llevo dos días así, estoy harta. Pues si no eres escasa al doctor, vas a tardar más. Ay, pero por qué negativa eres, mujer, por Dios. Y luego con la visita inoportuna. Oh, no, inoportuna Virginia, con el lío que trae. A ver cómo le hace para salir. Ay, lo siento mucho. Y por favor ya no le digas nada a mi tío. Ya supe que él lo mandó. Mi tío no me quiere. Ay, no, no digas eso. Estoy segura. Y a ver si reacciona igual cuando se entreguen lo de Juan y yo. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones. Encima me condenas, sin escuchar razones. Si terminar conmigo, ya no venías pensando.